Allá viene cerrando Córdoba que controla, recentra pero casi sin ver, la metió nada más al centro y no encontró a nadie de la América. Y viene Contreras, el Tucu, en el duelo con Aguilera, hasta con facilidad de Manuel lo controló, Marchesin le entregó, Brian, gol del Necaxa. ¡Gol! ¡El Necaxa de Aguascalientes! ¡La perdió Marchesin! ¡La encontró nada más y nada menos que Brian! ¡Y ahí está el 2 a 1! Gol por la nutrición, este gol por México.